Ahí no he puesto esa barrera Me falta algo Pero no pasa nada Hola amigos que tal Estamos de vuelta con 7day to die Vamos a por el día 14 Y hoy vamos a cambiar la anti horda Vamos a mejorarlo Vamos a prepararlo ya para el segundo La segunda horda La verdad que tendría que haber hecho el diseño Es el primer día pero se me fue la olla No se que voy a hacer Voy a destruir toda esta parte Vale Porque obviamente esta mal hecha A ver como lo hago Vale Voy a empezar ya Voy a coger pico Y voy a empezar a darle caña Creo que voy a quitar mejor Esta parte Son mis 500 Si, si podré Bueno Voy a ello Que va Que no va para rato Muy bien ¿Ha llamado a alguien? No Pero ya hay un ciervo Si ¿Ha muerto el ciervo? Uy, si ha llamado a peña O sea Voy a por ello Así Venga Tiene miedo Y el ciervo Si, porque el ciervo se ha ido Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, pa' acá Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Que tengo hambre Quiero, quiero Ya está Toma por el culo Se ha ido el ciervo Me cago en la hostia Tú tenés la culpa Tú Podré, podré pegarle al ciervo Un flechazo Ahora voy a por el culo del ciervo Mira, mira, mira Un gordo, gordo Un gordo, 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 gordo Rojo Es duro, ¿eh? Mamma mía Venga, vamos para la base Vamos a seguir con lo que estamos haciendo Ya habéis visto Que ahora ya por la noche A tener ya Una potencia de fuego O daño Un poquito más superior A los primeros días Pues podemos movernos sin problema Hombre, siempre y cuando No nos vengan Una buena horda Podemos movernos Y también tener un poquillo De manejo en el juego Nunca da la espalda A los zombies Y ya está Prácticamente Así que venga Pues voy a seguir con esto, ¿vale? Hay que dejar nada más que una línea Y creo que tampoco Así que yo creo que vamos a ser Creo que voy a ser El Tukiramendruki Ahora verá ahí Lo que hago Poner bombas Va a ser lo mejor Voy a gastar Estas dos cargas que tengo Porque luego podré usar Lo perfectamente Y creo que tenía también Bombas de tubo Aunque creo que la bomba de tubo La tiré Pero también puedo fabricarla Así que tampoco Voy a usar por la mano esto ¿Vale? Así que venga Ahora Ahora os enseño Cómo va a quedar esto ¿Es materia que pierdo? Sí Pero no me importa Porque el anti-horda Hay que hacerlo bien No me di cuenta En primer día Me flipé demasiado No me acordé Cómo yo hago el anti-horda Grabeza mía Pero en fin Aún así No trato mucho En picarlo Aún así Me da cuenta Que no se trata mucho En picarlo Se hace rápido Venga Me estoy fabricando Un pico nivel 3 Y un hacha nivel 3 Pues lo que tengo Son nivel 1 Y yo que tengo La opción de hacerlo Pues lo hago Venga Ray construction material Que hay materiales de construcción Y yo voy a farmear Porque me hace falta Pillar Hacer posible más Lo diré Más Adoquines ¿Vale? Y para ello voy a entrar Y yo voy a pegar Un farmillo rápido ¿Vale? No lo voy a grabar Porque lo voy a coger Y ya está Limpiarse un poquillo Por encima Y Cojar lo que Lo que vaya a hacer falta ¿Vale? Así que venga Y allá Puedo ser trinquetes De calidad 2 Haremos uno Para comparar Entre el trinquete ¿Vale? Y la llave inglesa A ver cuál es más efectiva Si sería una llave inglesa De nivel 5 Que puedo fabricarla Aunque en este caso Voy a usar una de nivel 4 Y un trinquete de nivel 2 Creo que el trinquete Va mucho mejor ¿Eh? Creo que el trinquete Va mucho mejor Y aunque me pida acero Pulido Forjado Que tengo acero forjado Lo vamos a gastar Porque me sale a pena Porque obviamente Mirad lo que tardo en hacer esto Y con el trinquete Ya tarda mucho menos Y lo que queramos Es poder desmontar Cada vez más rápido Venga Me he venido a hacer esto Porque obviamente Era para hacer tiempo Mientras que se me hacía La herramienta Vamos a regresar Y vamos a reventar esto Y ahora iremos a entregar La misión Que hicimos en el episodio anterior ¿Vale? Aquí ya tenemos De nivel 3 Y nivel 3 Vamos a ver el trinquete Que lo que pide Trinquete Trinquete Me pide acero forjado 16 partes de herramienta de acero Pieza mecánica Resorte Y cinta de emana Lo tengo todo Bueno Sí Lo tengo todo Pero claro No utilicéis la estadística Pero aún así Me haré uno Porque yo creo que va a ser mejor ¿Vale? Vamos a No me la voy a hacer ahora mismo Primero vamos a centrar En la base Perdón En el anti-horda Vamos a ver Como pico ahora Con un nivel 3 No creo que haya mucha diferencia Se nota Voy un poquito más rápido Mira, mira, mira Quita casi 200 Por cada golpe Está bien Ha sido Ha sido un buen cambio Otra sillona Mamma mía ¿Veis como funciona Lo que os digo? ¿Dónde pones esto? Es que no falla Es que no falla Es que es la polla Es una experiencia ahí De guay Y porque es poco poco Si pongo mucho más Vienen Ya de por si vienen Pero si pongo mucho más Vendrían mucha más Por cierto Si le hay que demoler algo Ya sabéis Quita la base Y se cae todo Por su propio peso No es que No la quitéis de arriba abajo Quita de abajo arriba Va a ser más fácil Venga Voy a entregar en nada En la misión Buscaré otra Si me da tiempo Porque la verdad Que lo único que tengo Que cambiar de la base Es el puente Que ahora vale O va O va a mola La idea O va a mola Porque yo ya le he hecho Llevo tiempo Ponerla en práctica Y funciona perfectamente Por cierto A ver si me hago el puro De verdad Que el puro viene muy bien Para la venta ¿Qué me da? Mira Mazo de hierro Martillo de hierro Y acero forjado Mira Prefiero el acero forjado El corte de motor No me desagrada Pero no lo voy a usar El martillo de oreja Tengo uno Y puedo fabricarme Uno del nivel Así que el acero forjado Mira debajo Vale Hemos callado trabajo Que te acerquita Búsqueda Venga Pues Cogemos Y vamos a ver Si vende Algo Que no puede interesar Aunque este No creo que haya cambiado Lo que está vendiendo Que esto Esto le ha tardado un tiempo Si vendiera Lo de la Tetosterona Tetosterona No No Pues ya está chicos No tienen Nada que me interese Vale Vamos a ir con el metro Y voy a comprarme ahora Para La próxima horda Hay una comidita Un buffo Que te aumenta La experiencia Ganada Por matar Pero yo creo que era otra cosa Y ya la tengo Guardada De Mega choque Esto no Elixir De Aprendizaje Del abuelo 750 Más 20 de experiencia Creo que tengo allí ya uno Aun así Si veo que no Luego vendré Y compraré un par de ellos Que obviamente La podemos fabricar Cuando sepamos la receta No me acordaba Que tengo otro aquí Mamma mía Tío Ni me da cuenta Vale Ya puedo Gipollas Ahora ya puedo Usar herramientas De Dime el 4 Bueno cuando se me rompan Es que es verdad Es que es puta cabeza la mía La habré metido sin cara En cualquier momento Y Ahí Estaba en muerta risa Por ello Que querido que diga Así que la vida Hostia El martillo Me hace falta Hay un drop Por ahí Vamos a apuntarlo Drop Bueno chicos Mira La vez A ver si me la llevo Mira Esta es mi idea de base La que siempre suelo hacer Lo llamo La cuerda floja Simplemente Es un pasillo Donde ellos van a pasar Si o si Y donde se van a ir tropezando Ahí Es que el único peligro Que hay Es que si tropezan mucho Se enfadan Y se van a poner A golpear a golpear Los que pillen Mi idea es No llega a que pase eso Es decir Está pensado para ya Empezar a usar armas de fuego Van a venir en línea recta Y vamos a poder pegar Su lazo en la cabeza También aquí abajo Luego pondré armas O un foso Esto también Yo lo suelo hacer mucho más largo Y en vez de poner un foso Donde se caen Luego ellos suben Y vuelven a otra vez a venir Vamos a ver Vale, porque ya digo Que hace mucho que no juego Y creo que Seguramente comete Algún otro error Pero eso es lo que Lo hace divertido ¿No? Voy a seguir Bueno Va a empezar ya Estoy en que se me olvida algo Estoy en que se me olvida poner algo No se cae Pero Seguro que es algo Que me vas a cagarla Seguro Madera Loja madera Madera por si Por si Por si Por si no Es que si Por si no Que si no Mira chicos Que empieza la segunda horda Del día 14 Aquí ves una cosilla En nada Escalera Cuatro Y es para esto Si se ponen tontos Pues puede venir aquí arriba Venga Último retoque Y al turrón chicos Al turrónaco En fin Munición Pistola Aquí Voy a agujar su fusillete Por si se ponen tontos Vale Por si se ponen tontos Pistola Pistola Vale Vamos al lío Yo aquí hago así Me agacho Y no viene nadie Ahora mismo Como estamos bien Nos voy a coger A ver si vienen Mirad De lujo Y lo bueno es Vale Que se arriman Cuando tengamos Yo las asegurado Pistola Veis Y esto aquí abajo Pues se ponen tontos Y si hay nadie para A lo que sería La base La base de la base Se ha muerto De sangrado Que se ponen tontos Pues Vale 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 Se ponen un puño Tontillo Me Tal vez os preguntéis Killer ¿Por qué no pone Aquí alrededor También rajas? No Porque si viene Uno que ocupa No va a haber Y no va a atacar A través de la reja Mira Mira Cuando tengamos munición Que atraviesa Uy No la he agregado Navajazo 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 Venga Luego abajo Pondré trampas Porque ahora mismo Si caen Lo que hacen Es poner Tontillo Pero bueno Los rematamos Y ya está Estamos Aquí no van a ser Ningún de trozo Eso lo rompe Me da igual Venga Vayan Vayan pasando Uy Aquí no he puesto Eso No pasa nada Ahí no he puesto Esa barrera Me digo Me falta algo Pero No pasa nada Está chupado 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 Vito Si ponemos la danza También he chupado Pero lo bueno del cuchillo Es que ya causamos Desangrado Y al causar Desangrado Si se caen Van a morir Venga Cuando me asomo Recuerda Siempre ir reparando Siempre ir reparando Importante Siempre De level Que puedo subir De level Ahora mismo Esto como está Percepción Venga Más bien Que el anti-horda Os digo El anti-horda Si no es así Es que lo tienes uno mal El anti-horda Tiene que ser un paseo Mira ¿Veis? Cuando miramos Que no Somos en tantos perdidos Que quieren hacer daño Miramos Que no hagan nada ahí Si hacen algo Me digo ¿Veis lo que he puesto ahí? Para que se arten La cosa es facilitarle Siempre El acceso Siempre El acceso Hacia nosotros Siempre Y lo bueno Que aquí Vamos a ver Si damos Mira Por ahí viene Una araña Por ahí viene Un zumbia araña Vale Que no nos va a hacer nada Pero Como sarta No puede llegar A meterse No puede llegar A meterse Por si acaso Venga 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 Al final no me he comprado Lo de la experiencia ¿Sabéis? No puede llegar Vale Me está chupado Cambio de arma por no aburrirme Vean como se caen Pero me vigilando Que nos dañen la estructura de la base De la anti-horda Sin resistencia no pasa nada Algo así Levo un café Y así Y así dando un bajazo Madre mía Voy a hacer colesión de cabeza Madre mía Y esto es la segunda horda Esperad que venga la horda Cuando ya sea la cuarta horda Obviamente esto hay que mejorarlo Y ya haremos Más que una arma de fuego Bueno, mía mía la mala Ya está Ya está Ya Mira, ahora si queremos podemos hacer truco de la anti-horda Vamos a coger esto rápidamente Así el truco que cae saliendo del juego Y entra de nuevo Se cojo esto Y voy a volver a hacerlo Venga Vengo para acá Algo así Dejo aquí algo para notar Sobre forzado Como dice Vale Venga Salgo del juego Y entro de nuevo Le quitamos Acabamos de entrar lo mismo Veis Son las 1 de la mañana Y se vuelve a reiniciar la horda ¿Por qué? Porque tenemos que matar las 4 de la mañana Para ser horda Esto suele funcionar en la primera horda Si la limpiáis rápido La limpiáis rápido Esto funciona Si obviamente os pilláis las 4 de la mañana Y no la habéis limpiado La horda No funciona Esto ya para la tercera horda Va a ser complicado Porque ya suele durar un poquillo más la horda Venga Vamos a tirar de esto ¿Mato un tiro? Bueno Cuando no tenga la mano No sé Mato de un tiro Cuando es de munición Bueno Ni tan mal Ni tan mal Al final llego Me cuida de atacar Pero llego Mira Mira Y otro level Así en By the Fey By the Fey Otro verde Otro level By the Fey Que subió al final No sé si es lo que subió Que es su intelecto Lo que sube Agilidad No me acuerdo Y se cae Pero hombre Venid su Venid su Venid su Toma Toma No me acuerdo Que ha sido lo que me he leveado Casi lo que subió Antes Percepción así O no Claro Para esto También También esto Lo bueno es que Si se acumulan Muchos zombies Se caen Por eso No vais a tener Días zombies Golpeando Tendré como mucho Uno o dos Como mucho Eso sí Como se caigan Varias veces Se ponen locos Y eso significa Que van a atacar A todos los que vean Por eso he hecho esto Como he repetido antes Pues no sé Que subió Mientras Percepción ya Lo he subido Esto es una tontería Bueno Rápido no Bueno Rápido viene bien Para atacar rápido Con la Con el cuchillo Sí La verdad es que Cuando caen abajo Y siguen atacando Y se pueden atacar Por ejemplo Por otra estructura Es porque están Digamos que Desorientados Si pegáis un tiro al aire Y os escuchan Vuelven ahí A por vosotros Mirad esto Vengamos ¿Por qué te han concentrado ahí? ¿Por qué se han concentrado ahí todos? Y ahí no hay nada Habrán que haber igual Alguna manera Para subir Y te han emperrado Puede ser eso Por eso es importante Es que podrán subir Tal vez Mirad Los zombies pueden saltar Dos cuadros ¿Vale? Dos cuadritos de estos Tanto para arriba Como para los laterales Por eso Por eso Se apaga siempre Por lo menos Dos cuadritos Por eso también Ponemos En la cadera Dos cuadritos de altura Bueno Nosotros Nosotros sí llegamos Pero los zombies No llegan Mira lo que estoy aprendiendo Conmigo Vamos a limpiar Vamos a limpiar Hay que dar más Hay que dar más Hay que dar más Hay que dar más Calla Se están empaneando mal Los cabrones Me han engañado Digo Parece que Nada me ha quedado Tres Los cojones Este es el peligroso Que bueno Luego ya veréis Que hay zombies Mucho más peligroso Que ese Calma 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 Estuso Tranquilo Y más que se habrán quedado por ahí, ¿sabéis? Ahora voy y cojo esa pieza, vamos a ponerlo con esto, vamos a ver que me han dado, una es a nivel 4, mira, munición de copeta, más munición de copeta, hostia, hostia, gaza de división nocturna, nunca me han dado una, en serio, ¿eh? Nunca me han dado una, en serio Bueno, mira Bien, habéis visto que el anterior de este funciona perfectamente Funciona, no hay más que decir, funciona Yo esto lo haría mucho más grande Si lo hacéis, esto es más grande, ¿para qué? Para que tengáis más hueco y si queréis por esto, podéis llegar si queréis a atar filo Porque tiene la vida, esto se compone tal cual como esto, es la misma vida Lo bueno es que podéis disparar a través Y si aquí algún zombie se pone a darle golpe a esto Que puede pasar, ¿vale? Se pone loco y se pone a atacar la base Podéis evitarlo, al igual que si hubiera un gordo, al igual que si fuera un feral, lo que sea Esto es muy importante, que esté siempre bien puesto, bien, ¿vale? Esto es lo primero que hay que reforzar siempre Los dos cuadritos, ¿veis? Los dos cuadritos, siempre Para evitar que los zombies, pues, hagan de atrozo Porque como rompa esto, se cae esto Y si cae esto, tendréis salir corriendo E intentar acabar con ello de alguna manera Bueno, pues... No sé qué subirme, la verdad Esto es para atacar más rápido Lo atacar con... Ah, con lanzas, perdón Esto tengo ya nivel 3 Para que me pille 2 Esto en minero 69 Ahora sí, lo que me subí fue lo de las operaciones de salvamento O te me subió esto sin carácter O te me subió un de este sin carácter En serio, me subió una mierda de ata Pero yo no me subió esto para nada Para mí, para mí creo que es lo sin carácter Esto Qué asco, ahí he perdido un punto Visto la fase Porque subirme agilidad Ah, me he pido el punto Pues entonces... Mejor trick Sí, mejor trick Para poder tener mejor de venta Lo que sería, epa Lo que sería en la tienda Bueno, vamos a ver aquí lo que hemos conseguido Esto es para romperlo Esto es para romperlo Nos han dado munición Que no nos vamos a llevar toda Esto es para comer Esto es cerveza Esto es agua Ducado también Esto me lo llevo Y dejo aquí, aunque sea un poquito de munición Porque nunca se sabe Y la escopeta Que no sé si la he llegado a coger Mirad que montón de munición tengo ahora De los 7 milímetros La gafa esta Es para visión nocturna Una genispo ya Nunca la he usado Pero bueno Voy a dejar aquí todo esto Que ya es para reparar Por ahí me voy a dejar aquí esto No me va a limparar nada más Esto voy a romperlo El lacha la vamos a cambiar Ahora la cambiaré Y vamos a comer estos huevos Y ya está prácticamente Esto lo vamos a romper Vamos a romper Esto lo venderé Lo venderé Porque no lo quiero para nada La verdad es una gilipollas Y prácticamente ya está Es lo que también Esto me lo llevo Esto me lo llevo Sí, porque no tengo aquí ningún arma Ninguna copeta Venga, a para acá Vamos a poner agua A hacer Vale Ah, no tengo combustible Voy a estar Pues ajo y agua Mira Otra forma de hacer dinero Vale Vamos a coger esta arma La vamos a cargar de mod Vamos a ver que mod Este Este Modificación de irradiador Luego me darán bastante Pero A ver Tampoco que tenga mucho mod Vamos a coger Sobre todo lo que tendré repetido Este Y Venga Contra irradiador Porque luego al final me lo pondré En un arma La abrimos Vale Modificar Y le metemos Este, este y este Los tramos camites Completar La vamos a reparar Porque hay que repararla Hay que llevarla siempre full Yo tengo los de los kits Está aquí al lado Vamos a ver Otro objeto Eh, vamos a repararla Eh, 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 eh A ver Quedado sin querer Vamos a repararla No me deja reparar Ah No me deja reparar ¿En serio? Vale Sí Es que te pide tubo Calla Lo bueno de la arma de tubería Que pide tubo A ver Es un arma de tubería Si fuera una arma superior Mejor que mejor Pero para que veis lo que pasa Con un arma de tubería A ver Tuberías Madre mía Tubería, tubería Tubería, tubería Tubería, tubería Aquí está Ahora por el amor Y vamos para la tienda Que lo veáis Venga, mirad ¿Cuánto me da por el arma, eh? 1680 Eh, si se acumulais muchas armas Y tenéis mucho mod La subí La reparáis La cargáis de mod Y la vendéis Y pelléis pasta Esto vale 400 No me da una puta mierda Que tengo así Y lo vendo Y no sé que tengo Yo creo que no venden nada más Aunque me he subido Los del trueque Pero tengo nada más que haré el 1 No sé si lo que tuviera Haré el 4 Nada, tiene munición expansiva Cuchillo de caza No tiene nada interesante Esto que tiene El arte de minería Eh Para aplicar recursos Vale Esto para aplicar pilas Que está bien Pero no me interesa Eh Aparte que lo tengo yo Ya aprendido Eh No hay nada Esto Cocina casera Vamos a comprar asai Para poder Cocinar Cocinar mejor Carne y patata Vale No está mal Batido de zumo De yuca Y cerveza Miren bien Porque la yuca Me da una bebida Muy buena Y luego Se framea muy fácilmente Mod No hay nada Está en cada motor Que ya pillaremos De sobra Batería portátil Nada Esto si me interesa El banco generador Esto si me interesa Pero prácticamente es ya Si porque Para aplicarle un coñazo Y si no lo vende Mejor Así que lo vamos a comprar Porque para la siguiente orden No hace falta poner la trampa Y obviamente requiere Electricidad Y se consigue Con el banco generador Vale Vamos a ver No he visto antes El banco generador Aquí está Eh Esto Un banco generador Eh Uso para generar electricidad Vean Comprar Que más podemos comprar Que no venga bien Eh Relé de cableado Tengo allí tres No Tengo de tiempo utilizador Voy a comprar por al menos dos Vale un poquito Eh Que más podemos comprar Con billa básica Tengo allí empuñada Creo que puedo De fabricarla El farol Me interesa bastante Porque alumbra un montón Pero tengo que ahorrar Para comprarme La moto Y aquí no hay nada Ya interesante Aquí son Recursos Que nada Hay un montón de pegamento Eh Modificadores Hay una mierda De modificadores Ni nada Mira un caco minero Ni ver atrás Pues luego Luego me lo dan Tontería Venga Vámonos Cierto que lluvia no Ah vale Ya se ve la lluvia Jope Digo hay lluvia Cuando un zombi Cuando llueve Eso molaría Mira el banco Generador Lo voy a dejar aquí Bata a salvo No podemos poner Si queramos Incluso pegados A la pared Pero no Voy a poner Ahí Porque luego Voy a abrir por aquí Yo creo que Esto es Madera mierdosa Voy a abrir por aquí Voy a poner el cable Y ya Para poner la trampa Y eso Bueno Los cables Pondiendo Relay Y entonces ya os enseñaré En otro vídeo Cómo se maneja Cómo se pone Cómo para ti Cómo para tan Y todo Y todo Yo creo que ya por hoy Me voy a despedir En el siguiente vídeo Acentos No sé Me gustaría ser Uno de búsqueda Para rápidamente A ver si subimos De otro nivel En el tema Del comerciante Tenemos varios Drogas que coger Este no Pero lo tengo impuesto Me gustaría ser Una base militar Porque se pilla Mucho Mucho Mucha Pasta Pasta Se pilla Mucha cosa Leche Y así Subimos más El tema Este A ver que lo vea Esto Mira Traemos No me dice Cuál es el que tengo Más harto Vehículo Uff Aunque depata un montón Pasa Aunque sea la mini moto Lo suyo Es la motocicleta Un pasote La motocicleta El girocopio El girocopio Es una puta mierda Así Harea de trabajo Me hace falta Tratar la hormigonera Si o si La hormigonera Me hace falta Si o si Creo que es 30 Lo que hace falta Eh Qué más Trampas Esto Me vendría muy bien Esa es la trampa De Esta La rampa esta Pero esto Normalmente Puede que lo compre Porque no me he encontrado Mucha Electricidad No tengo penas Semilla Nada Comida 29 de 100 Ni tan mal Médico Diapositos antibióticos Nevales Ni tan mal Armadura Pues me están dando una mierda Pero el cuero Vendría bien Bien así En el cuero Robótica Pues eso Explosivos Puedo ser Bomba de tubo Dinamita También estaría bien Ambrateradora Ya puedo ser La K47 Pero no me la voy a hacer Vale Hasta que no tenga Nivel 5 Lo más seguro Que me tenga alguna Vale Rifles Rifles de caza Que está muy bien La verdad Pero prefiero Es que luego te lo dan Ecopete Igual Armas cortas La Magnum Ya mismo Podrá serme la SMG Nunca he tenido una SMG Pues la Magnum Pega unos títulos muy borricos Lanzas No me estoy subiendo Arcos Igual Mazos Nada Palos Nada Hojas Mira Pronto podrá serme el machete Bueno Sí Ya podrá ser El machete Lo podrá ser Prácticamente ya mismo Nudillos Y hay un zombie ¿Qué he dicho yo? Mi amiga La Chichi Que no chilles O la hostia Va a llamar Bien He oído un chillío Pero no sé si ha sido Un chillío De ella La morí O que No No ha llegado ya para nadie Mejor que mejor Venga chicos Me despido Hasta la próxima Dejadme un fuerte like Nos vemos en el siguiente vídeo Que me está encantando la serie Me está contando como voy Y espero que os esté gustando a vosotros Así que Hasta más tarde Chao Chau 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 Chau